Y como no, al coro titular de la ópera de Oviedo, Coro Intermezzo, nos ha tocado por fin acometer un título de repertorio francés. El compositor Ambrard Thomas es recordado fundamentalmente por su aportación en el terreno lírico con dos óperas, Mignot, de 1866, y la que nos ocupa, dos años posterior, Hamlet. El coro tiene un papel muy relevante en esta ópera, representando como de costumbre al personaje colectivo que comenta y dinamiza la acción. Se caracterizan de diferentes maneras, como comediantes, pajes, súbditos de la corte... Además de cantar una partitura larga y exigente, nuestros coristas tendrán que demostrar su versatilidad sobre las tablas del campo amor, actuando, moviéndose coordinadamente e incluso bailando una compleja coreografía, todo ello sin dejar de cantar. El coro participa de momentos líricos e intimistas de gran belleza, como por ejemplo en el coro a boca cerrada tras la muerte de Ophelia. En la procesión, en el cortejo fúnebre posterior. En la procesión, en el cortejo fúnebre posterior. Pero también tenemos momentos llenos de energía majestuosa, como en el coro inicial. También tenemos un coro en el que los hombres tienen que cantar casi en tesitura de mujer, teniendo que llegar a emitir un re sobreagudo. Como veis, esta obra tiene casi todos los elementos de la gran ópera francesa y no os lo podéis perder. Os espero en el campo amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!